Música Saben que en tiempos remotos hubo un gran diluvio que acabó con todos los seres y entonces poblaban la tierra. Solo se salvaron la familia de un sembrador y algunos animales que navegaban en un cayuco de cedro con tapa. Cuando la tierra se secó, el sembrador mandó un sopilote a traer noticias. Pero el sopilote se quedó comiendo carroña. Luego el sembrador envió a un perico para que indagara lo sucedido. Y el perico regresó con muchas cosas que contar. Los niños mijes entienden que desde entonces los sopilotes rondan alrededor de los muertos para alimentarse. Y los pericos no dejan de hablar. Y les parece bien que el mundo sea así. Y los pericos no dejan de hablar. Y los pericos no dejan de hablar. Música Música